eh eh amigas y amigos vamos a ver cuál es el plan presentado por el presidente mexicano el plan de regreso a la nueva normalidad así es como así es como le han llamado y bueno vamos vamos a a ver primero las etapas según lo que se ha reportado la etapa uno es bueno a partir del dieciocho de mayo la reapertura de los municipios de la esperanza ojo a ver ¿Quiénes son los municipios de la esperanza? Son aquellos municipios que no tienen eh casos pero no solamente eso sino que alrededor los municipios que están eh a un lado tampoco tengan casos o que tengan mínimos y eso pues bueno reduce la posibilidad a unos cuantos eh cientos tal vez por ahí de doscientos municipios en todo el país y aparte pondrían filtros para la entrada a esos lugares así que pues bueno estar muy atentos a esa reapertura que se va a hacer en algunos municipios donde abren todo en eh lo que serían esos lugares ahora eh otro punto importante en la etapa doce a partir del dieciocho al treinta y uno de mayo eh van a a prepararse vamos a vamos a empezar a prepararnos en esa etapa eh para la reapertura o sea es una etapa entrar entre la que desde el dieciocho al treinta y uno de mayo se va a estar informando a detalle cómo será la reapertura por ejemplo cómo vamos a regresar a a la construcción a la minería a las fábricas cuáles van a ser las medidas de mitigación va a haber toda una preparativa tanto a las empresas como a todos los ciudadanos para entender cómo será la preparación por ejemplo si vas a un parque a correr o a caminar si vas a un museo si vas a al cine habrá lugares en las que bueno se va a permitir que un cine esté abierto pero bajo ciertas medidas eso será importante comentar ahora la etapa tres ya ahí inicia un sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales educativas y económicas ahí vendrá pues la etapa de reapertura nacional que no va a ser nada más de abrimos las puertas a todo y ya no por eso precisamente será un semáforo y aquí es importante bueno pues comentarles algunos puntos por ejemplo antes de eso vamos a a lo que es la reapertura de los municipios llamados municipios de la esperanza ahí están son doscientos diecinueve municipios en quince estados esto será se va a implementar desde el día catorce al diecisiete de mayo cercos sanitarios para limitar el acceso a estos municipios y mantenerlos así sin casos obviamente no eso será bueno pues a partir del dieciocho de mayo se abren escuelas se abren espacios públicos espacios laborales nada más se pide extremar cuidado con las personas más vulnerables las medidas de salud pública y de trabajo se estarán determinando y explicando pues conforme se acerquen más las fechas ahora me me gustaría que viéramos la siguiente gráfica publicada el día de hoy mientras se daba esta explicación porque aquí muestra bueno más o menos dónde están distribuidos los municipios de la esperanza como les han llamado ahí está bueno abarcan varios puntos de de México como ustedes pueden observar y estos estos lugares bueno pues se van a estar determinando y explicando ya a detalle más adelante pero son doscientos sesenta y nueve municipios habrá que estar atentos si tú estás en uno de ellos pues para que te vayas preparando son buenas noticias ahora el siguiente punto es bueno cómo se va a dar la preparación para la reapertura general las acciones que se van a ir aplicando en lo general son las siguientes uno elaboración de por empresas de protocolos sanitarios para la el reinicio seguro de las actividades número dos capacitación de personas para seguridad en el ambiente laboral eso también importante número tres es la reeducación de espacios y procesos productivos y el número cuatro los filtros de ingresos a sanitización e higiene en el espacio laboral eso bueno ha sido parte de la explicación pero me gustaría mostrarles pues cómo va a funcionar el tema de los semáforos miren el tema de los semáforos lo han explicado de la siguiente manera ahí estamos viendo en pantalla cuatro tipos de colores donde se están dando pues la explicación de cómo vendría este tema no primero que nada las medidas de salud pública de trabajo siempre van a estar utilizándose ya sea en el rojo en el naranja en el amarillo o en el verde se tiene que trabajar mucho el tema de la higiene el tema de la limpieza de los espacios ese tipo de cosas no bueno ese es un punto no bueno el segundo punto que es el semáforo rojo naranja amarillo y verde es en el tema laboral esencial o sea todo lo que tiene que ver con tema esencial que ahí abarca minería abarca construcción también obviamente farmacias tiendas de comida doctores todo lo que sea esencial siempre está abierto a partir de lo que sería el 31 de junio ya eso no se vuelve a cerrar aún y que tuviéramos pues un momento de brote supongamos que pues este llega un brote no y te dicen la ciudad de monterrey entra en semáforo rojo bueno pues aún así habría trabajo en temas de construcción todos los todo lo esencial se le suma construcción y minería o sea lo que ya hará esencial sigue siendo esencial más el tema de minería más el tema de construcción ya se irá considerándose esencial en todo momento pero si en tu ciudad si gualajara o monterrey o cancún lo que sea entrara en semáforo rojo todo se detiene otra vez otra vez entraríamos en este proceso de estar en casa cada semana puede estar cambiando cada semana va a variar el semáforo según se estén dando brotes o no fíjense esa es la nueva normalidad el espacio público pues estará cerrado en el semáforo rojo en lo que es el semáforo naranja es importante pues este comentarles cómo se va a dar esa situación si ustedes observan ahí el espacio digamos en naranja si está el semáforo en naranja va a haber digamos restricciones para ciertos temas de espacios públicos como ustedes pueden ver bueno pues no será totalmente abierto solamente lo que es este pues espacios muy abiertos pudieran ser pudieran ser este abiertos con bajo ciertas condiciones que todavía no están muy claras y en el semáforo amarillo pues hay menos restricciones en lo que es espacios abiertos y museos centros comerciales cines etcétera o sea vamos a tener ciertas restricciones y el verde pues ya menos restricciones prácticamente pues todo estaría normal no nada más las medidas de higiene en el tema de personas vulnerables cuidado por ahí porque en espacios en semáforo rojo no se va a tener bueno pues este en teoría no se tendría el espacio para que las personas vulnerables estén activas en un momento digamos de semáforo rojo en el naranja se le pide un máximo cuidado pero se puede ir a ciertos lugares se puede incluso regresar a trabajar pero con mucho cuidado después el semáforo amarillo pues sigue siendo lo mismo de hecho todo el tiempo se le pide a las personas vulnerables a las personas que pudieran estar en riesgo se les pide que tengan extremada precaución para que si se lleguen a enfermar pues no corran el riesgo de ponerse graves eso es el punto digamos a considerar en el tema de escuelas ojo con eso que es bien importante escuelas presenciales o sea vamos clases presenciales solamente se va a regresar a las clases presenciales si estamos en semáforo verde o sea que todo está abierto porque se considera y esto lo ha ido determinando los nuevos estudios de cómo se contagia el virus se considera que las escuelas son uno de los factores más importantes de contagio es donde vamos uno a los lugares donde más se dan los contagios las escuelas en lo general por eso mismo hasta que no está el semáforo verde totalmente en verde pues ahora sí que no se pueden regresar a clases presenciales fíjense nada más y bueno faltan detalles obviamente a ver lugares como bueno conciertos por ejemplo qué va a pasar con los conciertos obviamente pues se espera que hasta hasta que esté en verde imagínense ustedes que tú compras unos boletos para un mes dentro de un mes quieres ir a un concierto porque tu ciudad está en verde llega la semana del concierto y se ponen amarillo o en naranja o en rojo obviamente pues ya no podrías ir al concierto qué va a pasar se tendrá que adaptar las empresas de conciertos para ser más flexibles a la hora de y los artistas también para poder mover un concierto de un lado a otro es así así es como van a ser las cosas ahora o sea por lo menos hasta que no se encuentren un tipo de tratamiento considerablemente efectivo ya sea tratamiento vacuna lo que sea pero mientras no hay algo muy efectivo pues tendrán que estar tendremos que estarnos adaptando a estos temas si por ejemplo planeas ir la próxima semana al cine pues todavía no es fácil porque pues el boleto no compras la misma semana que vas a ir hoy es tan amarillo es tan naranja o lo que sea pues bueno ya sabrás si habrá o no habrá cine no pero pues bueno no no tienes que planearlo con tanto tiempo un concierto sobre todo cuando son muy populares y que se acaban los boletos y todo eso pues fácilmente puede ser cancelado si se ve que hay riesgos ahora lamentablemente este tema tengo que decirlo las personas que son vulnerables ya sea por porque tienen pues una cierta edad y aparte factores de riesgo y esto tendrán que tener mucho cuidado en este tipo de lugares de conciertos de espacios cerrados y este tipo de cosas vamos que a lo mejor este año posiblemente para las personas que tengan varios factores de riesgo sobre todo tendrán que andar este pues con pinzitos digamos con muchos cuidados en en ciertos espacios públicos en ciertos lugares sobre todo que están muy cerrados y este tipo de cosas habrá más detalles seguramente pero en lo general este es el nuevo plan el plan nacional de la nueva normalidad que se ha presentado el día de hoy 13 de mayo a partir de ahora empiezan los preparativos para que de aquí al 18 entendamos mejor esto habrá más detalles que tendremos que ir explicando y ya se regresará el 18 en algunos lugares el 31 pues bueno se terminará este aislamiento y empezaremos también a regresar una nueva normalidad habrá lugares que estén en rojo y los lugares que estén en rojo pues solamente van a regresar los que es construcción y minería no pero vamos empezará a darse ya una actividad importantísimo que esto se dé y al mismo tiempo que tengamos las precauciones debidas me parece muy correcto lo que se ve vamos este está me parece bien analizado a cómo es méxico a cómo es el país estaremos viendo que también funciona pero importará muchísimo que pues todos pongamos de nuestra parte a la hora de activar este tipo de cosas desde aquí pues estaremos dando le seguimiento porque esto es al final de cuentas información en desarrollo seguirá habiendo pequeñas modificaciones y detalles que habrá que considerar pero ya creo que al menos tenemos la idea de cómo será desde aquí bueno pues estaremos atentos a esto estaremos reportando más situaciones en un momento más que estén muy bien muchísimas gracias hasta luego que nos vemos en el próximo video y Gracias por ver el video.